La Comunidad de Espíritu Santo Cuando el Papa vino por primera y única vez al Ecuador, su santidad, Juan Pablo II, yo tenía 19 años a cumplir. Estaba estudiando en la universidad e iniciaba mis pininos en el periodismo, incluso estaba realizando para un importante canal de televisión un piloto sobre la avenida del Papa, era una especie como de mi prueba para incorporarme o para comenzar a desarrollar una tarea reporteril. Cuando el Papa vino realmente sentí una emoción única. Desde su propia llegada estuve muy pendiente a través de la transmisión que hizo la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, la recepción que le dio el entonces presidente Febrez Cordero, y todo el gobierno. Fue muy emocionante cuando la transmisión de la llegada del Papa enfocaba al avión a punto de aterrizar en la base aérea Mariscal Sucre de Quito. Realmente se sentía ya la emoción de que el Papa estaba por aterrizar. Cuando lo hizo, cuando besó el suelo ecuatoriano y luego cuando comenzó a hacer sus recorridos por la ciudad de Quito antes de llegar a la catedral o al palacio de gobierno, no recuerdo cuál fue su primera estación, ver a toda la ciudadanía quiteña y ecuatoriana recibiéndolo en el aeropuerto, acompañándolo en las calles, fue conmovedor. Yo casi no me desprendí de la señal de la televisión que de manera ininterrumpida durante dos días y medio transmitió todas las actividades del Papa Juan Pablo II. Pero el momento sublime de emoción que recuerdo perfectamente fue el día en que llegó a Guayaquil. Tuvimos la oportunidad, los jóvenes, en esa época Guayaquil no era el Guayaquil de hoy. La zona norte de Guayaquil, especialmente de la Alborada, y de esa zona no era como hoy. Fuimos todos a escuchar la misa papal a la iglesia de Chistocoba. Y recuerden donde hoy es el comisariato de la Alborada. No existía en ese entonces ese local comercial. Y todo era una esplanada, es decir, un terreno inmenso, en donde nos apostamos cerca de 200 o 250 mil jóvenes y ciudadanos en general. Medio Guayaquil fue esa misa. Tuve la oportunidad de estar entre las primeras filas. Logré ubicarme, fui muy temprano, tuve la oportunidad de estar entre las primeras filas. Y pude observar y pude escuchar la misa del Papa. Recuerdo cuando, estando ahí tres o cuatro horas antes de la misa, el Papa llegó, primero pasó el avión de San, que lo trajo de Cuenca a Guayaquil, y luego, una vez que llegó el avión de San y aterrizó en el aeropuerto, sobrevoló en el helicóptero papal y llegó y aterrizó en el helicóptero al pie de la iglesia de Chistocoba. Y ese fue un momento emocionante, porque incluso hubo muchos cánticos alusivos ya a la llegada del Papa. Para terminar esta historia, al día siguiente tuve, luego, pues en la noche, la ceremonia del Papa culminó como a las... no fue exactamente una misa, sino más bien fue una exhortación que dio el Papa Juan Pablo II a los jóvenes. Eso culminó como a las siete, siete y media de la noche, y toda la multitud íbamos caminando de regreso a nuestras casas y se sentía una solidaridad, una familiaridad entre todas las personas que estuvimos ahí presentes. Entonces, al día siguiente ya fue la misa papal en el templete de los Amanes, en donde hoy todavía hay una cruz inmensa que representa el sitio en donde estuvo el Papa, y de hecho ese templete fue construido para esa misa del Papa Juan Pablo. Y ahí también sentí una emoción muy grande, fui muy temprano, y tuve la oportunidad así mismo de llegar prácticamente al templete y la suerte de verlo pasar al Papa a uno o dos metros mío. Y cuando el Papa pasó por ahí, yo sentí que era un santo, yo sentí que era una persona extremadamente especial, se llenó el corazón de uno de emoción muy superlativa realmente. Entonces, eso de ahí no se me borra. Y después cuando ya el Papa, posterior a esa misa, tomó su papamóvil, se fue a la catedral y posterior a la catedral y al Palacio Arzobispal, abandonó el país rumbo al aeropuerto Simón Bolívar, con una tristeza y con lágrimas en los ojos, al igual que todo Guayaquil, fuimos a despedirnos en las calles mientras él pasaba por ahí rumbo al aeropuerto. Fue una emoción que hasta hoy, hasta el día de hoy, la siento como que se lo hubiese vivido ayer. Yo admiraba mucho al Papa Juan Pablo, yo lo admiré siempre. Hace pocos años cuando murió, incluso yo ejercía la función de diputado y me instalé durante dos o tres días a seguir su agonía, especialmente en las madrugadas. Me dio mucha tristeza cuando murió el Papa, mucha tristeza. Y realmente ese es un Papa que fue el Papa de nuestras vidas. El Papa Juan Pablo II lo tomé como Papa cuando yo tenía 11 años de edad, en el año 1978, por cumplir 12 años, hasta hace 5 años atrás. Tuve la oportunidad muy de niño de ver al Papa Pablo VI, luego por unas cuantas horas al Papa Juan Pablo I, y ahora estos 4 o 5 años al actual Papa Benedicto XVI. Pero ninguno de ellos, por supuesto, nos pudo llenar como el Papa Juan Pablo II, que marcó toda una era en la Iglesia Católica. El legado que nos dejó el Papa fue de paz, de solidaridad, de amor, de trabajo, o sea, de las virtudes del ser humano, de las virtudes que pregona Jesucristo, Jesús, nuestro Creador, en un hombre como el Papa Juan Pablo II, que no solamente las hablaba, sino que a uno lo hacía sentir, que las predicaba y que las practicaba. Entonces uno realmente sentía, tenía mucha credibilidad en la palabra del Papa Juan Pablo II. Hoy, así como hace 20 y pico de años, 26 años, tuve la suerte de vivir intensamente la llegada del Papa Juan Pablo II, hoy también, de alguna manera, quiero vivir intensamente todo este proceso de beatificación y de santificación que en su momento debe dársele a este gran personaje de nuestra Iglesia. Y tengo el honor, como presidente del Club Barcelona, de haber cedido al Estadio Monumental para que en el mismo se realice la Gran Misa en homenaje a la beatificación del Papa Juan Pablo II. Es un honor que, por supuesto, Dios me lo ha regalado.